¡Suscríbete al canal! La información por el atentado en AMIA está en Telefí Noticias en este anticipo. El atentado a la AMIA y los próximos pasos de la investigación. Los tiempos de la diplomacia y la posible ruptura con Irán. Los contactos argentinos, ideólogos y ejecutores. ¿Qué contendrá el informe del juez de la causa? Un informe que echa luz sobre el atentado a la AMIA este lunes en Telefí Noticias. ¡Suscríbete al canal!